Ahora que tus besos no son cosa mía, que escribes con otros tu autobiografía mientras yo recuento las olas del mar, tumbado en la arena de una suave duna que si tropecientes, que si mil y una, y a ver si con esas consigo olvidar que arrancaste de cuajo, mi corazón sin fe, pero aún con latida mira un escarabajo que bordea mi piel, ya se va, ya se ha ido rompe cada ola dando sin potencia, mal mirado el mar es una redundancia pero es refrescante y hace tanto sol, que antes de que ardiente te envía un saludo van a darme llevo mi cuerpo desnudo, y un ratito abrazo, y un ratito acrol y después hago el muerto, y me dejo mecer, que placer cuando flotas si tu amor es incierto, no es incierto el placer, y en lo alto, gavirás bueno, ya me salgo, me seco, me visto, recojo la bolsa y el sombrero, y listo gáspato y lenguado, en casa tomás en la mesa aún siento cierta vorafobia, pero el vino es bueno ya vendrá otra novia, esa ley tan guapa, esa otra quizás sé muy bien que algo falla, pero acaso hago mal engañando a la pena, gracias mil a la playa por su apoyo moral su granito de arena 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 su granito de arena